Hablen de mierda, ¿por qué han perdido? Palabras Habla, 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 huevón Espérate, espérate, espérate Tu plato preferido, dime ¿Por qué han perdido? Ya hablen Apesor a pastelora, pastelora A pastelora, pastelora A pastelora, a pastelora A pastelora La moda, a pastelora La moda, a pastelora Miran que son las palabras ¿Verdad? A huevo, a huevo, a huevo Oye, ¿por qué han perdido? ¿Ustedes hablen algo? Puta, huevo ¿Qué ha perdido? ¿Qué ha perdido? ¿Qué ha perdido? Cochano, cochano Saluda a la gente ¡A chocar, a chocar! ¡Vate a jugar, puta madre! ¿Se ha saltado? Yo no, porque el labio sale, sale... ¡Ah, nada más allá! Pues la voy a pedir en cámara esto A ver a la señorita A ver la barra brava aquí No, eso es por chile Ahí está la... ¿Qué pasó con la Arequipa? ¿Qué pasó con la Arequipa? Digo... ¿Con la Arequipa nada? Sí Ahí está... Ahí está... ¿A que nadie quiere hablar, o es puta? Ahí está... Ahí está...